Hola a todas y todos, soy Leslie Melgarejo y soy periodista. Quiero comentarles que hoy me sumo a la campaña Reforestando Guatemala y Centroamérica, que promueve el movimiento juvenil AXUB. La fundación estipula junto a otras organizaciones para lograr una sociedad influyente y resiliente ante los efectos del cambio climático. Te invito a que te quedes en casa y contribuir con el planeta plantando un árbol en algún lugar de tu hogar y subir la fotografía o video a las redes sociales utilizando el hashtag YoReforestoAgradeciendo a la vida. Que tu inacción no sea tu acción. YoReforestoAgradeciendo a la vida. Quédate en casa y participa. Que tu acción no sea tu acción. YoReforestoAgradeciendo a la vida. Quédate en casa y participa.